Mototaxistas de la Agencia Municipal de Montoya se manifestaron a las afueras de la Secretaría de Vialidad y Transporte para exigir que esta delimite las rutas y el territorio de los sitios de mototaxis y taxis foráneos. Esto luego de que un grupo de 50 mototaxistas del sitio Montoya denunciaron que organizaciones adheridas a la CNP invadieran sus rutas. Nuestro problema primordial es que ya lo que es la Agencia de Montoya están invadiendo motos piratas, hablando de piratas que no están regularizadas, sin embargo nosotros estamos regularizados, pagamos lo que es tenencia, seguro, estamos conforme a la ley del servicio público. Estas motos piratas consiste que son motos que vienen de la agencia Audelo que pertenece a San Pedro Islahuac. Exactamente. Y lo que también nosotros no estamos de acuerdo es porque lo encabeza el tal licenciado Carlos Saudelo, cosa creo que va contegiendo para diputado local si no me equivoco. Y a la vez ellos están adheridos al CNP que es una organización que bien sabemos es muy fuerte. Nosotros no queremos confrontamientos de parte de nosotros hacia ellos porque ellos lo que quieren es entrar. Miguel López, representante de la Agencia Montoya, dijo que de forma constante organizaciones como Audelo y San Pedro adheridas a la CNP invaden sus rutas. Señaló que hasta el momento han detectado más de 10 unidades piratas, las cuales no se encuentran en condiciones de brindar este servicio a la ciudadanía, ya que son unidades viejas y los conductores no están capacitados para transitar en la zona. Los mototaxistas manifestaron que si la Secretaría de Vialidad y Transporte no delimita el territorio, se podría generar un conato de violencia debido a que los mototaxistas de estas rutas son muy agresivos y se cierran al diálogo. Alrededor de las 2.30, el Secretario de Vialidad y Transporte recibió a una comisión representante de los mototaxistas para dialogar y escuchar las demandas de los transportistas. Cabe mencionar que debido al plantón que realizaron manifestantes a las afueras de la Secretaría de Vialidad y Transporte. Esta cerró sus puertas, lo cual provocó molestias a la ciudadanía que acudió a realizar trámites en dicha dependencia. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.